En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú En las tinieblas, tu voz escuchó, con ella creaste la luz Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz Y tu aliento a los planetas forma a Dios Si los cielos te adoran, yo también Puedo ver tu corazón en la creación Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra te alaba, yo también Dios te promesas, tu palabra es bien Tus dichos permanecerán Cuando abres tu boca La vida y la ciencia, siempre tu voz seguirán Oh, con solo hablar Le diste vida a todo alrededor Creaste cada especie en su esplendor Si ellos muestran quién tú eres, yo también Puedo ver tu corazón en la creación Puedo ver tu corazón en la creación Cada amanecer un lienzo de tu amor Si los cielos te obedecen, yo también Si los cielos te obedecen, yo también Yo también Yo también Yo también Si los cielos te alaban, 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 yo también Y si todo fue creado para ti, yo también Si los vientos te obedecen, yo también Si las rocas te adoran, yo también Y si aún me queda mucho que expresar Un millón de veces volveré a cantar Eres quien salva, viniste por mí Peleaste por mi corazón Allí en el Calvario, en la oscuridad La luz de este mundo murió Con solo hablar Disipas mis fracasos y temor Tú viniste para darme salvación Si la muerte derrotaste, yo también Tu misericordia veo en la creación Cada escena pinta un cuadro de tu amor Si elegiste ser un siervo, yo también Puedo ver tu amor por la humanidad Cada hijo que viniste a rescatar Si viviste para amarlos, yo también Como tú lo harías una y otra vez Pues tu gracia no se puede comprender Al que se perdió, lo buscas otra vez Al que se perdió, lo buscas otra vez